Hola, hoy quiero hacer este vídeo como una respuesta a una pregunta recurrente que he visto en algunos de mis vídeos anteriores para ser más específico en el de cómo reutilizar la webcam de una laptop y en el de cómo reutilizar el chip Wi-Fi de una tablet esta pregunta es que de qué manera nosotros podemos reducir los 5 volts que tenemos en la salida del puerto USB a 3.3 y esto es porque la mayoría de estos componentes, tanto el chip de Wi-Fi de la tablet como las cámaras web manejan este voltaje en muchos casos el dispositivo funciona sin problemas pero en otros casos definitivamente no funciona entonces quiero hacer este vídeo para mostrarles la manera más sencilla que yo conozco de reducir el voltaje para poderlo utilizar esta manera también puede sernos útil si trabajamos con otro tipo de componentes ya sean microcontroladores, arduinos que muchos de ellos manejan componentes que también trabajan a 3.3 volts entonces espero les pueda servir muy bien, para empezar necesitamos tener desmontado ya nuestro componente en este caso ya tengo desoldado aquí el chip de Wi-Fi de esta tablet y en él viene la especificación de que trabaja a 3.3 volts busqué la hoja de datos de este componente y estoy seguro que únicamente trabaja con ese voltaje más voltaje lo destruiría entonces vamos a utilizar este pequeño componente para hacer la demostración lo demás que vamos a necesitar pues va a ser principalmente este dispositivo este es un circuito integrado de tres terminales ojalá se vea el número es un 7833 y en este caso específico es un 78L33 la L únicamente me indica que este dispositivo es de poca corriente pero si utilizan un 7833 de un amper regular funciona de la misma manera también vamos a necesitar un capacitor cerámico de este tipo puede ser de 1 microfaradio o de 0.1 microfaradios de igual forma como en el otro video voy a utilizar el plug USB donde voy a montar este chip la antena que ya saqué de la tarjeta de la tablet algo para cortar, cautín, soldadura y herramientas básicas pues voy a comenzar a unir las piezas voy a omitir algunas partes si quieren más detalles les recomiendo que vayan a ver el video anterior entonces vuelvo en un momento muy bien ya hice el puenteo de las terminales entre el puerto y la tarjeta de red únicamente me hace falta la entrada de 3.3 volt pero para continuar con esto vamos a necesitar ahora el circuito regulador y el capacitor antes de conectar el circuito regulador hay que saber bien sus especificaciones y por lo tanto vamos a tener que buscar la hoja de datos del componente esta hoja de datos depende mucho del número de parte que ustedes estén utilizando pero en este caso para mí pues encontré esta especificación que podemos ver aquí bueno el componente es como si fuera un medio círculo y si lo vemos de esta manera entonces tenemos que las terminales son vistas así es la 1 que es la salida del voltaje la 2 que es la tierra y la 3 que es la entrada de voltaje teniendo en cuenta esto ya podemos conectar el regulador al dispositivo les recuerdo cada componente y cada tipo de encapsulado tiene sus especificaciones dependiendo del componente que ustedes estén utilizando es necesario que ustedes investiguen su hoja de datos específica muy bien antes de soldarlo ya recorté un poco las terminales porque estaban muy largas y también le puse un poco de estaño de soldadura a estos cables en los dos extremos estos me van a ayudar a colocar mejor el regulador también voy a utilizar un poco de tubo termocontractil para aislar las terminales que no se vayan a tocar entre sí bien ya están soldados los tres terminales ya nada más falta colocarles el aislante pero básicamente así es como debe de quedar antes de antes de soldarlo casi se me olvida también hay que soldar el capacitor el capacitor va entre la salida del voltaje y la tierra bueno ya para este momento más o menos así debe de irles quedando el regulador y ahora lo que sigue pues es soldarlo a la a la entrada de 5 volt a la tierra y a la salida de 3.3 y bien pues así es como quedó bueno me quedó un poco largo ustedes pueden acomodar los cables como quieran este de todos modos bueno la antena va a venir por acá entonces a lo mejor me sirve un poco de soporte esta parte ahora lo que sigue es terminar de armar el plug USB y ver como funciona se me estaba olvidando conectarle la antena que la tengo aquí la voy a poner aquí bien ahora si vamos a probarlo muy bien ya tengo aquí terminado el adaptador con su regulador de voltaje ahora lo voy a conectar aquí a mi computadora se escucha como se conecta ya ya tenía instalado uno parecido por lo que se se activó inmediatamente pero quiero que vean por ejemplo en la utilidad de redes como como aparecen estos adaptadores bien está deshabilitado el Ethernet lo deshabilité para poder conectar esta tarjeta de red y que vieran que funciona vamos a conectarlo aquí vamos a escribir la clave siguiente si muy bien podemos ver aquí como ya aparece la la conexión de red y aquí podemos ver como está conectado a través del chip RALTEC RTL8188 les voy a dejar un paquete de controladores aquí en la parte de la descripción del video que sirve para la mayoría de los chips que comienzan con las siglas RTL que son de RALTEC ese paquete pues sirve para la mayoría ahora les voy a demostrar como podemos navegar por internet para que vean que si funciona correctamente sin sin fallas bueno ya abrió la página principal vamos a ver algo que esté por aquí bueno carga correctamente las cosas sin ningún problema a la velocidad normal entonces pues eso sería todo ojalá les funcione y si si conocen a alguien que le pueda servir no duden en compartirlo muchas gracias y nos vemos vamos